¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Seguimos aquí profundizando en Vivir Despiertos, cada vez más profundo, más profundo. Y ya sabéis que aquí en Vivir Despiertos siempre traigo a los autores, a las personas, a los compañeros de camino, más inspiradores que nos traen herramientas interesantes para que nos ayude en ese camino de ir despertando poco a poco, de ir encontrando nuestro centro en nuestra vida. Y hoy, en esta mañana, aquí en Vivir Despiertos, tengo conmigo a Duncan Forquette, creo que lo he mencionado bien, él es facilitador de medicinas ancestrales, nos explicará en un instante qué significa eso. Y vamos a tratar un tema, ya en la sección previa, en este programa de hoy, hablábamos de las emociones. Vamos a tocar también ese tema de cómo, al final, liberar las emociones de nuestro cuerpo físico, porque si tenemos un cuerpo físico lleno de ira, lleno de cualquier otro tipo de emoción, pues esta de aquí tampoco se puede liberar. Es uno de los temas que quiero también tocar con Duncan. Vamos a hablar del acorralamiento de la vida, que yo diría que, de alguna manera, de manera colectiva, todos estamos viviendo un acorralamiento, cada uno, para sus propias circunstancias vitales. Y, Duncan, vamos a hablar de otra cosa más, que ya creo que se me ha ido, pero que irá saliendo. Así que, buenos días, bienvenido Duncan, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vivir Despiertos. Un placer estar aquí contigo, Víctor. Antes que nada, para comenzar, facilitador de medicinas ancestrales. Cuéntanos un poquito sobre esto. Pues esto es algo que ahora mismo yo creo que está bastante de moda, sobre todo en el concepto retiro, se hacen procesos de medicina, ceremonias, con ayahuasca, con bufo, con cambo. Yo empecé en esto, ahora unos cuatro años de la mano de un médico, lo cual me dio bastante confianza, ¿no? Porque yo venía con cierto tema de juicio, de que si las drogas, la adicción, etcétera. Y esta persona a mí me hizo ver, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con nada de lo que yo había visto anteriormente, ¿no? Él me explicó que estas sustancias no producen resaca, no producen adicción, son positivas para tu cuerpo, sistema nervioso, ADN e incondables. Apartado más de nuestra vida, que muchas veces ni somos conscientes, ¿no? Entonces yo empecé este camino, empecé haciendo retiros, como algo más global, ¿no? Y ya, pues, en mi caso, me di cuenta de que eso no me funcionaba y yo necesitaba algo más. Entonces yo con cierta persona empecé a trabajar uno a uno. Llevo ya unos tres años con esta persona y me ha dado muy buen resultado porque es algo enfocado... Es una terapia individual, ¿no? Generalmente, pues, en los retiros tú vas, pues, te dan la misma dosis, haces el mismo proceso, la gente no está abierta a la cantidad de tecnología que existe en el mundo de la medicina ancestral, porque es que no es ya la ayahuasca, el bufo, el campo, el yopo. Hay cientos y cientos de plantas, ¿sabes? Aunque no sean enteógenas propiamente, pero que tienen un beneficio porque al final tú con estas plantas lo que estás haciendo es meter una tecnología de conciencia dentro de tu cuerpo. Estás metiendo un espíritu, una información que una vez tú lo instalas dentro de ti va a estar contigo para siempre. Entonces eso es un poquito la línea de trabajo, no simplemente ya con enteógenos, ¿no? Sino pues el tema de alquimias, aceites, esencias... Al final todo te va ayudando, ¿no? Distintas técnicas, etcétera, etcétera. Un poquito estar abierto a lo que la vida te va dando. Por lo que me cuentas, Duncan, es de alguna manera un trabajo que también te lleva a diferentes comprensiones, pero que no se queda en la comprensión, sino que se queda también de alguna manera instalado en el cuerpo. Un cuerpo fluido, un cuerpo sereno y armónico y un cuerpo que experimenta paz, pues tampoco necesita comprender mucho más porque ya se siente a gusto. Y este es de alguna manera el trabajo de liberación, que es donde vamos a entrar con el trabajo de las emociones, el trabajo de liberación que van haciendo las medicinas ancestrales. Exacto. Al final, en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, esto Castañedo lo hablaba, ¿no? Cómo las medicinas mueven tu punto de encaje, ¿no? Tu punto de percepción. Y de esta manera, en cuanto tú vas jugando con eso, te das cuenta de que la gran parte del sufrimiento viene de un anclaje de nuestra conciencia en cierto punto. Cuando nosotros empezamos a mover nuestra percepción, empezamos a darnos cuenta de que hay mucho más y que eso que nos hace sufrir en la gran mayoría de los casos no tiene importancia y que es algo que tenemos que atravesar un aprendizaje, movemos nuestro punto de encaje, lo aprendemos, nos liberamos y pasamos a otra cosa. ¿Se pueden deshacer esos nudos energéticos, emocionales, sin necesidad ni tan siquiera de comprender? Total. De hecho, llega un punto en que ya es automático, ¿no? Que, por ejemplo, al principio sí que necesitas comprender un poco que si el padre, la madre oye esto, lo otro. Pero al final, una vez tú en ciertos procesos, en ciertos puntos, empiezas a liberarte, empiezas a limpiar y no tiene simplemente gracias, 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 está saliendo y tampoco no hace falta pararse, ¿no? A ver qué es. Hablabas ahora de drogas y esto cuando llega el tema de las medicinas ancestrales, hablamos de la ayahuasca, del San Pedro, del peyote, del bufo alvarius, etcétera, etcétera, medicinas ancestrales. Pues siempre llega esta dicotomía por ahí de es una droga, no es una droga. En este caso, ¿por qué no es una droga? Para mí hay dos factores fundamentales. Uno es que estas plantas pueden ser una droga, de hecho, porque muchísima gente lo usa para escapar de su realidad. Y esto pasa mucho en la espiritualidad, ¿no? Que si ángeles, que si aliens, que si esto, que si lo otro. Pero no puedes pagar la factura, en plan, estás ahogado de dinero, ¿no? No le has dicho te amo a tu padre, etcétera, ¿no? Entonces, yo un poco el trabajo que hago y que he recibido es un trabajo pragmático, ¿no? Que me está limitando mi vida y cómo lo atravieso. Realmente la sanacción es imposible que venga si no hay una acción y no hay un periodo de atravesar cierto dolor, cierto miedo, si no, no sucede jamás, ¿no? Y es ahí, a lo mejor, Duncan, donde no queremos entrar. Total. Y donde nos apartamos. Total. Esto no es para mí porque yo no quiero entrar en el dolor. O sea, esto es muy fuerte. El no querer sentir. Y sobre todo, el no querer sentir en el día a día, ¿no? No ya el tema de... en una toma de medicina, que también, ¿no? Esa dosis no, tal, no sé qué, ahí está la mente en el poder, ¿no? Está el miedo controlando. Entonces, ya no es simplemente solo eso, que luego tú dices, venga, pues, ¿qué me toca? ¿Qué voy a hacer? Vale, ya, toma, ¿qué hago? Pues, en cierta manera, siento que tendría que hacer esto, esto, esto. Vivimos sumergidos en un mundo de conciencia, aunque en los niveles concienciales, yo, por ejemplo, en este nivel conciencial, pues, a lo mejor no eres consciente de ello. Las plantas ancestrales hacen que se te expanda esa conciencia, que sientas que realmente estás sumergido en un mar infinito de conciencia, pero, en realidad, esta realidad ya es así. Entonces, ya vivimos, de hecho, en un viaje de medicina ancestral. Me he perdido por donde quería hilarte y preguntarte. Vale, sí, ya, lo he cogido, que se me había ido. Acorralamiento, viaje colectivo, medicina ancestral. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo? Es un poco la materialización de esto, ¿no? Ahí quería llegar. Del acorralamiento de los procesos de la gente, de la gran mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia del miedo. Hay 7.000 millones de personas vibrando en el miedo, en la culpa, en la ira. Entonces, no puede suceder de otra manera, ¿no? Está siendo realmente como, es como un viaje de una medicina ancestral que la humanidad está viviendo en este momento a nivel colectivo. O sea, es como, hay una conciencia expandida. O sea, ya se ve perfectamente, se puede ver con más claridad todo. Y está saliendo todo arriba, todo arriba, todo arriba, para que lo veamos. Ahora mismo vamos a ver, ¿no? Porque realmente, si lo has visto, la reacción del proceso de evolución conciencial ha sido que así han puesto a todo el mundo en su casa, han puesto a todo el mundo a vibrar en el miedo, a decir, uy, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Entonces, esto pues no ha empezado todavía. Nos quedan varios años, no es simplemente el tema del COVID, va a venir muchísimo más. Y yo siento que al final, esto es un empuje a nivel individual para empezar realmente a atravesar nuestros límites a nivel diario, atravesar los miedos, etcétera, etcétera. La mente lo complica todo. Es que es la mente, no hay otra cosa. Tu vida es un reflejo de ti mismo. Entonces, si tú estás que no recibes, que no tienes sexo, que estás en la pobreza, que no tienes las herramientas, es un reflejo interno tuyo del miedo. Porque en cierta medida lo decides así diariamente, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada acción. Entonces, ahora ya no es que venga el palo de la vida, ¿no? Ahora ya se ha desenfundado la espada. Y ahora es, venga, los que están en el proceso de espiritualidad, o vais para adelante, de verdad, con una apertura real de corazón, o no quedarnos a medias tintas. Exacto. Claro, en realidad, manifestaciones en muchos países del mundo, muchas cosas que están ocurriendo, que nos podemos quedar a nivel, bueno, de la consciencia que estamos aquí. Pero si vamos un poquito más allá, todo es trabajo de la consciencia impulsando la liberación. Aunque en este aquí y ahora podamos ver que es todo tan oscuro, en realidad todo es Dios, todo es consciencia, todo lo que está ocurriendo. ¿Qué opinas de esto? Que es así, pero yo veo mucha gente que está como esperando que alguien venga a salvarles, como que dicen, bueno, se está librando la tierra, etcétera, etcétera. Puede suceder, ¿no? La verdad, yo espero que ese sea el resultado. Pero eso no va a venir en plan de mano de que venga alguien y te lo haga, lo más seguro. Esto es un compromiso que nosotros tenemos que adoptar a nosotros mismos. Yo no me puedo esperar. Pues venga, pues dice, venga, cuatro o cinco años, que si no sé quién va a liberar, qué tal. Es que el tener esa perspectiva y no querer tomar una acción en el proceso individual de cada uno ahora mismo es un escape total, ¿sabes? Entonces, que haya una elevación de la conciencia, la está viendo progresiva, que se tenga que pasar a otro nivel, es que es totalmente, ¿sabes? Totalmente, porque es que no es... Son tantos apartados, son tantas cosas que tiene que sanar el ser humano, empezamos por sexualidad, padres, traumas, y es que eso es como el principio. Claro, es lo común, o sea, lo más básico, perdón. Luego hay mucho más. Hay que comenzar todo por ahí. Exacto. Luego me ha parecido interesante la sexualidad y la relación con la abundancia, con la prosperidad, que también en este caso es la financiera. Total. Realmente, pues, a nivel energético, si te fijas, yo lo comprendí de esa manera, ¿no? El trabajo que tú empiezas a hacer es como, a nivel de chakras, es de abajo para arriba, ¿no? En plan, tienes el primer y segundo chakra, es tan relacionado, pues, eso, con la supervivencia, con la sexualidad, con la abundancia, con el permitirte recibir. Es lo que te conecta a la energía de la Tierra, que es, vamos, es la abundancia extrema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si uno no empieza a sanar estos centros energéticos, no puede empezar a subir para arriba. Tú no vas a abrir tu visión, que empieces a ver, pues, lo que sea el futuro, esto, lo otro, la oscuridad de la gente, si tú no has pasado primero por el corazón, ¿no? Si tú no has perdonado y eres capaz de aceptar que vivimos en un mundo oscuro. No te vas a meter a abrir todo eso si no puedes pagar la renta. Porque estás en supervivencia. Total. Entonces, es algo progresivo, en plan, en chakra espiritual, para abrir eso, ¿qué información te llega? No te toca. Si, en plan, si tú no has sido capaz de tener esta parte terrenal ya hecha, el tú querer enfocarte en algo más espiritual es como un escape. Y es el trabajo que yo un poco me gusta hacer con la gente, ¿no? ¿Qué te está limitando? ¿Qué te toca en este momento, no? Esto, 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 pues, se hace. Porque es que si no, no hay un avance real en los procesos de las personas, ¿no? Entonces, hay una relación, inclusive, pues, tema sexual. Está todo relacionado con el tema de los padres. Hay un vínculo energético con los padres que hay que cortar. Hay un proceso de vampirización muy fuerte de control, de miedo, entonces, si no se corta ese vínculo, es como si no puedes empezar a abrir las alas para empezar a tomar tus propias decisiones, ¿no? Eso, al final, está relacionado con lo que comenzaba yo hablándote a través de la, o sea, a través de la medicina ancestral, pues, tampoco si es necesario comprender, pues, todo lo que te ocurrió en tu vida o llevarlo a toda la mente discursiva, mental, pero sí sentirlo, cortar con todo eso, limpiarte, dejar espacio para que otras energías, en este caso también, la prosperidad, tenga espacio en tu vida. Esto es una de las cosas que a través de procesos con medicinas ancestrales se puede conseguir, ¿no? Total. Hay procesos para, o sea, el proceso para la abundancia al final no es otro más que irte liberando de todas esas ataduras que te tienen todavía atado al pasado, a todas esas creencias, a... Mira, yo creo que lo principal para abrirte la abundancia es la determinación de tomar acción. ¿Acción hacia tu propia sanación? Acción hacia ponerte a trabajar, ¿sabes? Yo no conozco a casi ningún terapeuta que tú vayas y te diga ponte a trabajar. No lo he conocido. A mí, gracias a Dios, una persona me lo ha dicho, pero antes de eso he conocido a mucha gente y no me lo han dicho. Y realmente el principal problema ahora mismo, a día de hoy, de la gran mayoría de personas que entran en un proceso espiritual es el dinero. Y eso no te va a llegar si no hay una inversión energética por tu parte a través de la acción. Y el decir, venga, pues voy a adoptar un compromiso conmigo mismo de no gasto el dinero en tonterías que no necesito, voy a empezar a invertir el dinero en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso... Cuando dices invertir el dinero en mí, te refieres a invertir el dinero en tu propia sanación. Sí. Y atravesar ciertos miedos, ¿no? De uy, es que no valgo para esto, no valgo para lo otro, porque eso al final es tu propia mente que te está anclando a trabajos, pues, que no... Pues que tu jefe es esto, que tu jefe es lo otro, que no te pagan. Y luego, es curioso, ¿no? Esto mucha gente no lo sabe, que realmente si tú tienes un jefe, ¿no? Imagínate, tú haces un trabajo, a ti te paga mil, y tú sientes que esa persona te tiene que pagar mil quinientos. Tu propia percepción es un abuso. Te están abusando, ¿sabes? Y eso produce... Pero yo no creo que eso pueda ocurrir. Si tú realmente tienes ese merecimiento de querer ganar esos mil quinientos, por propio merecimiento te van a aparecer los mil quinientos. Si no es que algo... Si no es que realmente no te lo mereces tanto. Te van a aparecer si tú tomas acción y dices, venga, tú no me pagas, me voy, me voy a buscar otra cosa. Pero si tú estás en un trabajo sosteniéndolo durante un montón de tiempo pensando que te mereces más, pero sin tomar una acción porque dices, bueno, yo quiero ser millonario, yo me merezco la abundancia, vale, perfecto. Total, es que no te lo discuto, pero toma acción. ¿Qué acción vas a tomar? ¿Qué estás haciendo? Sí, pero obviamente si estamos, cuando hablábamos antes de los niveles básicos y estamos enganchados a papá, a mamá, al sufrimiento, a todo este tipo de cosas, pues realmente estamos perdidos y no nos queda energía para tomar esa acción y dirección hacia donde realmente a lo mejor nosotros queremos y que yo ahí tengo que apuntar que también hay que darle un giro de tuerca y que es llevarlo hacia donde nuestro corazón quiere ir también. Aquí no es tomar acción y hacer dinero por hacer dinero. Es hacer dinero con lo que tu corazón y tu alma anhela realizar. Es hacer dinero muchas veces no se puede elegir, ¿sabes? Esto es como la sanación, ¿no? Dice, venga, pues yo quiero sanarme, ¿no? Pero a mi padre que es un cabrón no lo voy a perdonar, ¿no? Es que la sanación no funciona como uno quiere, ¿sabes? Jamás. Y jamás lo va a hacer. Entonces es cuando tú abres tu corazón y te quieres entregar y dices, venga, pues, quiero trabajar en vez de irme de fiesta o de parranda o de esto con mis amiguetes y me voy a buscar dos trabajos y voy a trabajar 70 horas a la semana, se sucede un milagro, ¿sabes? Pero sucede un milagro en tu vida porque tú le estás dando el mensaje a tu vida de decir, escucha, quiero salir de esto. Entonces te lo empiezan a dar, pero es un tema de entrega, de decir, no, es que claro, yo he hecho mi máster de coaching o de reiki, no, yo es que quiero trabajar de esto, ¿no? Y quiero cobrar 50, 60 pavos la sesión o charas al día, cinco días a la semana, yo es que quiero cobrar 6.000 euros haciendo esto. Vale, perfecto, está genial, pero mientras tú no lo tengas, no puedes estar parado, tienes que hacer un movimiento energético continuo para que esa energía te vaya volviendo de distintas maneras y sobre todo me dar ese mensaje a la vida. Y que la entrega de alguna manera sea una entrega genuina, no una entrega para que ese movimiento, realmente ese movimiento energético funcione, tiene que ser una entrega genuina, que no sea forzada, o sea, que realmente te entregues a sea lo que sea, que te entregues a lo que sea. Si uno está parado o no está dando en plan su 100%, da igual ponernos tiqui-miqui con genuino, no tal, evidentemente, claro, es muchísimo mejor tú empezar a hacer un trabajo de facturación, un proyecto tal inteligente en el cual puedas ganar dinero, etc, etc, sí, si no lo tienes, sí es con otra cosa, en plan, en plan, no, es ver, ¿no?, qué tengo en mi momento, ¿no?, qué herramientas tengo, y es que a medida de que uno va en plan atravesando todo, es que aparece gente, aparecen situaciones, aparece esto, ahí es donde voy, ahí es donde lo van dando, ¿sabes? Con la magia, o sea, esa entrega genuina te abre a toda esa magia. Bueno, recapitulando, liberación de las emociones, súper interesante, comenzamos hoy con Elisa Fraile hemos ido profundizando un poquito más con Duncan, el atravesar el miedo, ¿eh?, guerreros, ahí, para pasar al otro lado, ¿qué hay al otro lado? Yo diría que la libertad, ¿no?, y el, pero una libertad real, ¿no?, que es la libertad de mente, cuando tú... ¿El descanso? No, al descanso no, tú cuando pasas al otro lado, descansar, el guerrero no descansa, jamás, sí, jamás. Bueno, para mí hay cierto descanso, después de atravesar... Sí, un descanso mental y tal, pero al final siempre está... No el eterno descanso, pero hay un descanso, hay una serenidad, hay una armonía... cada vez es mejor, claro, porque al final nosotros vivimos en esta mentira, ¿no?, que nos han contado de la dualidad, entonces, si tú no atraviesas el miedo, donde hay miedo no hay amor, ¿no?, así resumido, entonces, si no se atraviesa esos periodos de miedo, es imposible decir... Donde hay miedo no hay amor, no hay abundancia, que también hablábamos, no hay buena sexualidad, no hay buenas conexiones, así que seguimos atravesando el miedo poco a poco. No queda otro. aquí con gente maravillosa, ya sabéis que vienen a este programa a vivir despiertos para irnos despertando nuevas vías cognitivas, nuevas reflexiones. Duncan, gracias, hermano. Un placer. sigamos compartiendo. Señores, nos vemos en un próximo programa, soy Víctor Adrián, estoy Vivir Despiertos, y por aquí tengo otro invitado que vamos a seguir profundizando mucho más. Hasta pronto.